No me dejas ni siquiera imaginar un instante, un segundo Y así te vas, volvés y te vas, te vas y salís de mi mundo Yo sé que mirás, sos Alicia en el jardín, con la daga en la mano Sabes mi amor, que voy a morir, si vos te acercas demasiado Con las manos tocas, con los ojos miras, pero el fuego es un fuego sagrado Y las aguas del mar, son las aguas del mar Algo me dice, debemos dejarlo aquí Algo me dice, debemos llegar al fin Pisis, peces, en contraria dirección, ángel exterminador Vos sos fuerte, pero yo también soy yo Perdido en palabras, perdido buscando otro amor Me río de mí, de esta carta, de este ardor Si al fin se lleva todo el olvido Después lo sé, no quiero saber Si va a ser calor, va a ser frío Vino el sol, otra vez Y yo quiero volver A dormirme, despierto y tranquilo Ya pasó, ya pasó, ya se fue Ya lo vi, ya está bien Y ya tengo tus ojos divinos Y las aguas del mar Son las aguas del mar Ten cuidado y no te mojes tanto, 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 tanto Algo me dice, debemos dejarlo aquí 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 ¡Gracias por ver el video!